Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que ahora estoy mejor, que me comprendes ¿Por qué le sobra el tiempo como a mí? ¿Por qué le herde la sangre como a mí? ¿Por qué me siento nueva, tan dispuesta, tan entera? De carne y hueso por amor Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más De cerrar este capítulo a mi vida donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta, con vos estoy desierta, no tengo más paciencia que inventar Ahí va Decirte que ahora estoy mejor, que ganas de no verte nunca más De darme cuenta que estoy viva, estoy despierta Que bueno que no me dormí Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más De cerrar este capítulo a mi vida donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta, con vos estoy desierta, no tengo más paciencia que inventar Romeo Y Bolivia Para bailar Con sentimiento Desde Argentina, ma La sava Me Ya Si Ya 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 Gracias por ver el video.